hola qué tal aquí seguimos mostrando las vacas paridas fíjate que hay bastante fíjate si estábamos ahí tantito me tirando la vaca es buena también chula miren esta hermosa esta vaca es buena también para la leche no 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 como además de que hay ningún lado pero bueno no no pero también aquella ese juego no sé no todos les gustan pues así como el marinero solo en agua y en cuanto anda 20 pesos no sé no sea barbarito vamos para allá pero tiene descuento bien pueda tengo medio de cuantito es bueno no peter jodas yo siento que daba con el lomo pues si no maga este es más o menos no te choca lo que hace es que los chichas chichas todos los 3 tiene un poquito de leche la chichas quizas es una chichas quizas cuáles las holtins que ha dado 20 botellas es igual que tenemos nosotros si estas son 2 cabras quedan más una papaya que ella creo que ella las han traído de seguro, de seguro así es que hay de todo aquí muchachones aquí hay buenas y quedan solo para el chivo también, este volado sigue como esta vaquita, mete vaquita esta para repasto, pueden ir a ver no estaba ambiente ahí de algo y nosotros ahí estábamos era buena también pero esa es, dice que no está parida pero dice que vea el estilo no, pero ahí estamos mal no, pues sí, es que ahí no puede y esta es una billeta ya le voy a pedir el tuyo, para que no vaya a salir no, no, yo le digo este que va a ir por fuera y sacamos el chivo es una mancita nueva, está gordita no, estoy dispuesto a que donde el negocio 11.50 vale esa cuánto vale 11.50 para que vean por no regalarlas después pongan las pilas y el chivo de ella? ahí está una amarillita amarillo es? el chivo amarillo que está ahí? cuántas botellas está la botella? 12 pequeñas si, pero esta bonita y esta nueva si va segunda parte tiene? este es el buen comerciante este es el hombre de negocio hay que decir la verdad para que ya se le crea uno si, hay que crear la reputación es por demás si? si, es que esta desconocida conmigo no me gusta no, es que esta desconocida vien a la baquista vien a la baquista a la baquista no te estoy diciendo la dulce la dulce la llama? no te digo la dulce de donde vienes con la dulce? de Miguel de Miguel pues si vamos a dejar la dulce vamos a ir a caminar para allá si yo también asi te veo el cariñado yo te va a dulce esa? no me dejas feliz con la dulce no te digo no te digo es dulce el nombre que tiene? dulce por eso que se llama dulce es dulce es bien empalagador el nombre ajá vean que es algo así como que empalagla como yo decía me empalagla los chicharrones todos estamos para repastar mira Jolino ahora no estamos para repastar solo para quizás para la gente todo el tiempo trae buenas vacas ya vamos a ver que tiene hoy solo grandes y gordos ahorita vamos a ver que tiene mira los toros que tenia la vez pasada tamaño torenco ya no estan para repastar ni que nada si solo para matariles yo creo que te dispuestas para acá viene Jolino no hay para atras no hay para atras va no hay para encima a alguien ahí tienen todo tienen todo es hipotecada hay que andar en la juega así es que muchachos aquí no hay gente en el tránsito miren aquí están viendo todo lo que hay aquí en las vacas paridas ahorita les vemos grabar los chanchos las vacas paridas cabras hasta cañas nos vemos grabando de todo chumpes patos gallinas a ver si vendrán chumpes siempre siempre gallinas vi que iban pasando allá gallinas si las llevaban que venían a ver monturas hay de todo todo lo que tengas imaginación aquí hay las alfardas ahí están las que teníamos nosotros antes de que las poníamos aquí de veras no te rayas es como que hay algo bastante ganadito no te rayas dale dale recto recto enderezada ya está venga 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 ahí está yo tenía tiempo yo tenía tiempo yo tenía tiempo yo tenía tiempo y ese es uno para los que corren no hombre esta si esto es para como como para los que corren quizás o para llevar cántaro no para llevar carga o que quizás para llevar carga o que aquí hay de todo aquí hay llave en lazo venga aquí que los amigos suscríberes que los comenten para que es este voladito miren ves es chiquito si es chiquito chiquitillo yo crea miren este es este es para coche ¿a que? para pelar cosa si para pelar coche sirve coche ah si es verdad para pelar los cuerpos es cierto nosotros nos enviamos turulatos jajaja si reales hiciste cuando mi mano los amigos la que sólo mevidia a buscar de verdad para eso le metan una mano ajá así un poco así chief así es si quieren venir a comprar estos armadores, llaves, aquí hay de todo, marcas, aparejos, para que tengas tiempo no vieron aparejos de todo, de todo, miren estos aparejos, esto si es en el pelo, le quita, no, este es para jalar los cántaros, para cualquier cosa, este es prácticamente para trabajar para trabajar, para todos veros, ahí mira vos te vas a ver muy malo con estos machetes, con permiso, vamos a pasar aquí una escuma, así como para allá donde vivo pero las escumas no tienen vuelta casi la escuma, tamaño de colima, y este es chatón, es un chatón, bien diferente, no eran así es pesas, no, el que hoy lo hacen así, ajá, diferentes estilos así es que los vamos a ver en el mix ahí, ah, este es los otros, si, vos te miras bien malo con los lados, vamos a sacar las tripas, hijo de mí si, ahorita vamos a ir a mostrar allá, vamos a ver en el next video, vamos a ir a mostrar, vamos a ir a mostrar allá vamos a ir a mostrar allá, el señor que siempre trae vaca, carruj, si, estamos bendiciones ahí, los bendiga a todos muchachos los vemos en el next video, muchachos, gracias ahí por ver nuestros videos, Diosito me los bendiga y los guardes siempre así es que si quieren venir aquí, si quieren venir a comprar algo aquí, déjense venir para el Tiang del Tránsito aquí están, por el que era un lazo, entonces hay de todos los lados, las Mira, bojolino Ay, que tal de la canción Se me reventó el papel Ah, esa, esa Y sigue en la yunca andando Ay, que te importó Sí Aguanta un rato, ¿no crees? Sí, yo te importo Ah, no, ahí sí Ahí estamos Gracias, hey Así es que ya sabes Me van a comprarle aquí el cipote Me van a comprarlo bastante Quede todo, lazos, macas, todo Nos vemos Estamos